Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te quiero contar cómo puedes ganar dinero con acortadores de enlaces este 2024. Está funcionando y te voy a dar exactamente el paso a paso para que ganes dinero con acortadores. No cualquier acortador. Te voy a hablar de Lingbertize, que es una página que hace acortadores y que tiene muy buen tráfico. No te preocupes que te voy a dar el paso a paso aquí. No te vayas, quédate hasta el final porque te voy a contar una de mis estrategias favoritas para generar ingresos con acortadores. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de Linkvertise y vamos a ver exactamente qué es Linkvertise. Esto es Linkvertise, es un sitio web en el que puedes encontrar un montón de cosas. Básicamente está trabajando con juegos, Minecraft, Roblox, GTA, Fortnite, Among Us. No quiere decir que sea solo eso, hay más cosas. Y sobre todo nos va a servir a nosotros para acortar enlaces. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darles eso que quieren. Por lo tanto, vamos a acortar enlaces con cosas que a ellos les interese. Fíjate que Linkvertise tiene 57 millones de visitantes por mes. 57 millones. Está muy balanceado el mobile y el desktop. ¿Ves? Hay un poquito más de mobile, pero no mucho. Así que no te tienes que preocupar por ese tema. Y además es principalmente tráfico de Estados Unidos. Por lo tanto, es un buen tráfico para ganar con acortadores y alguna otra cosa más que te voy a decir a continuación. Aquí vemos que es mayormente de Estados Unidos, Indonesia, Brasil, México e India. Y lo que más les interesa son los videojuegos, consolas y accesorios. Como ves, está bastante bien. Y lo que vamos a hacer es utilizar Linkvertise para acortar nuestros enlaces y ganar dinero con esto. Para eso te vas a ir a la web de Publishers, Linkvertise. Aquí vas a poner, ves que dice aquí Linkvertise, lo voy a poner Linkvertise. Pero no es Linkvertise como tal. Te vas a ir a Publishers, que es esta, publisher.linkvertise.com. No te preocupes que abajo te voy a dejar el enlace para que no tengas que estar persiguiéndolo. Le damos clic y esta es la página de Publishers Linkvertise. Tú lo que tienes que hacer es darte de alta donde dice Register. Le das clic a Register y te dice, regístrate ahora y gana dinero. Aquí te tienes que registrar tu nombre de usuario, tu email, tu password. Confirmamos el password. Aceptas los términos y condiciones. Aceptas el email que has puesto como real. Le dices que no eres un robot y te registras. ¿Cuánto puedes ganar? Pues mira, aquí ganas hasta 70 por mil visitas. Hasta, hasta. Lo cual quiere decir que tienes que estar en un país tier 1 hasta arriba para que te paguen eso. Por lo demás, si estás en Latinoamérica, por ejemplo, vas a ganar muy poquito. Una vez que te has registrado, le das a Login. Yo ya estoy dada de alta, así que me voy a mi Dashboard. Y es este. Fíjate que dice Dashboard, Full Script, porque también tienen un Full Script para que tú lo puedas poner en WordPress, donde quiera. Y ya ellos se encargan de todo. El programa de afiliados, el soporte, las settings, bla, 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 bla. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un enlace acortado. Lo primero. Entonces vamos a darle a Create Link. ¿Qué enlace? Bueno, pues vamos a usar, en mi caso, voy a usar Mediafire. ¿Qué es esta? Mediafire. Tú puedes usar la que quieras, sin ningún problema. Mega, Mediafire, tu propio dominio, donde tú quieras. Y voy a subir aquí algo que voy a compartir. En este caso voy a compartir esto que se llama, cómo tener tu propio servidor. Lo voy a poner aquí, lo subo. ¿Veis? Está subiendo aquí, 228,24 megas, preparándolo. Aquí lo tenemos, Mediafire o con Services. Voy a darle clic, ya sea a copiar el enlace o aquí. ¿Veis? Compartir, one time, copiar el enlace, mueve, bla, bla, bla. Le voy a dar a copiar el enlace sin más. Endlace copiado en el portapapeles. Me voy a LinkBertize y aquí lo pego. Control V. Ya está. Le voy a dar a Siguiente. Me dice, add this content to the Invertize Search Network to get more clicks. Puedes o no ponerlo. ¿Ves? Aquí te pone example on file, bla, bla, bla. Si yo le doy aquí, atento, ya no me lo va a poner en la red de resultados. Te lo pone, no va a ser listado en Invertize, bla, bla, bla. Y me pide un título y le voy a poner aquí. Set up your own clone storage. Bueno, vamos a ponerle, esto lo quito porque es muy largo. Your own clone storage. Listo, ya lo tenemos. Le voy a dar a Siguiente. Y fíjate que aquí me dice si puedo poner Esquipable Ads para que salten los anuncios o no. En este caso, no, porque quiero ganar dinero. Entonces le voy a dar que no la salte. Y me voy a dar a Siguiente. Y ya lo tengo. Es este. Share your link. Listo, lo tengo. Ya está copiado. Me lo voy a poner ahora mismo en un blog de notas. Ahí lo tenemos. Es este. Y este otro enlace que te dan es tu perfil. Lo voy a copiar. Me voy a ponerlo en un blog de notas. Perfil. Pero ese no tienes que darlo. Tienes que dar este. Y hasta aquí va la primera parte. Este enlace que tenemos ya lo podemos compartir. Este enlace lo podemos compartir donde sea. Sin embargo, para que ganemos doble, lo que vamos a hacer es crear una página intermedia. Este es el enlace directo para descargar, por ejemplo. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es una página intermedia o puente para ganar un poquito más de dinero. Esa página yo la he hecho con telegra.ph. Lo voy a poner aquí. Telegra.ph. Que es para hacer paginitas. ¿Ves? Es esto. Sin más. Una paginita bilivulgar. No tiene nada. Así que yo voy a poner ahí lo siguiente. Me he hecho esta paginita. Te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y dice título. Y le voy a poner de título. Construye tu propio club storage. Y aquí dice continúa para ver el enlace final. Voy a quitar estos simbolitos. Y le vamos a poner el enlace del Invertise. Va a ser este. Lo vamos a poner ahí. Ahí lo vamos a poner. Voy a ponerla como publish. Voy a copiar control C la parte de arriba. Y este va a ser el enlace de la página puente. ¿Qué más voy a poner en esta paginita puente? Puedo poner cositas. Puedo poner mi canal de YouTube. Puedo poner más contenido gratis. Puedo poner mi canal de Telegram. Puedo poner lo que yo quiera. Porque esta paginita. Lo voy a dejar nuevamente. Me va a permitir poner lo que yo quiera. Incluso puedo poner imágenes. ¿Veis? Una imagen. Lo voy a poner ahí. Este logotipo de System. Ahí lo veis. Y le voy a poner land page gratuita. Cuando lo selecciono. ¿Veis? Me deja poner enlaces. Así que yo voy a poner ahí. Mi enlace de System. El mío de afiliada. Y ya también puedo ganar por aquí. Ya está. Ya lo tengo ahí. Publish. Lo vuelvo a publicar. Y esta página. Esta. La voy a volver a poner en Invertise. Me voy a Invertise. Y voy a hacer otro. Voy a Create Link. De nuevo. Y voy a poner este. La página puente. Pego. Siguiente. Y vamos a ponerle ahí. Cloud Storage Free. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Voy ahí. Siguiente. Siguiente. Copio. Lo pego en mi blog de notas. Y este es el enlace que voy a compartir. Enlace a Compartir. Este. No este. Este va a estar dentro de este. Tienen que entrar por aquí. Y yo gano dinero. Y luego tienen que volver a entrar por aquí. Y vuelvo a ganar dinero. Para llegar a Mediafire. Tienen que darle clic aquí. Pero antes de dar clic aquí. Tienen que llegar a esta. ¿Veis? Entonces yo ya aquí gano. Y aquí vuelvo a ganar. Esto es doble ganancia. Con los acortadores. Con esta estrategia que os estoy dando. Con una página puente. Aquí tiene que aparecerles el enlace. Y de esta manera podemos ganar el doble. Con los acortadores del Invertise. Y lo vamos a dejar hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado esta estrategia. De cómo puedes ganar dinero con acortadores de enlaces. Este 2024. Con esta estrategia súper buena. Que te acabo de dar. Que te va a permitir ganar el doble. En tus acortadores. Y si la gente le da clic. A determinados enlaces. Pues probablemente. Más que el doble. Con los acortadores. Marketer. No me queda más. Sino agradecer el tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Ah no.